¡Larcaron! La primera carrera asume el control de la prueba por dentro el 1 Valerina G con Facundo Patrón estira tres cuerpos y cuarto ventaja la segunda ubicación lo viene haciendo el 2 Ness Alley con Juan García un cuerpo y cuarto a la tercera ubicación lo viene haciendo el 4 Matches Derby con Gerardo Lima a tres cuartos de cuerpo abierto el número 6 Menina Dorrio a tres cuartos de cuerpo por dentro lo viene haciendo el 5 Mr. Glory viene cerrando la marcha el número 3 Jam Silver ingresaron en la recta final 470 metros finales marca el camino castigando el 1 Valerina G la cabeza de ventaja viene en su busca en el medio el competidor número 2 Ness Alley tres cuartos de cuerpo abierto viene armando la tropella y descontando el competidor número 5 Mr. Glory que pasa a la segunda ubicación y va resueltamente en busca del puntero vamos a enfrentar los últimos 200 metros para el disco por dentro el 2 Ness Alley la cabeza de ventaja centro de la cancha viene descontando ganando terreno el 5 Mr. Glory vamos a enfrentar los últimos 50 metros finales huapeando por dentro el 2 Ness Alley en la cabeza de ventaja sigue descontando abierto el número 5 Mr. Glory que no alcanza y cruzaron el disco 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 Gracias por ver el video.